Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Virgo, prepárate. Escucha tu predicción, Virgo, porque es excepcional. Esta noche también podemos considerarla una lectura predicción, porque estamos muy cerca del 2024. 4. ¿Quién te espera, Virgo, entre las flores? Yo siento para ti naturaleza. Vives en un campo, te gustan las plantas, Virgo, estás recogiendo tus semillas, porque vas a plantar este año en muchos ámbitos. Sabremos quién es este amor para ti, quién viene a buscarte, tu pareja, tu alma, tu llama, un ex, una persona que te guste, que quieras, y si te preocupa algo material, también lo sabremos todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes descubriremos qué siente esta persona, frases exactas, también está basada en el tarot, esta baraja, con muchos mensajes de almas y de llamas, porque sí, lo somos, somos almas. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. ¿Quién duerme contigo? ¿Qué estrella tienes? ¿Quién te está guiando? Virgo, ¿cómo vas a conseguir este sueño? Porque no solamente estáis aquí, ¿cierto?, para saber qué siente por mí, sino ¿cómo lo vais a conseguir? Esto es mucho más interesante, amigos. Virgo, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Comenzamos ante una semana mágica de verdad, Nochebuena y Navidad. ¿Quién piensa en Virgo? ¿Quién te quiere? ¿Quién puede entrar o ser tu pareja? Virgo, tienes esta persona para ti y estas iniciales van a ser estas, amigos. La imaginación, las llamas, amigos, y la K. No necesitamos más. Yo creo a través de mi mente y visualizo todo aquello que quiero. Haced las meditaciones de nuestro canal. Tres bendiciones pueden llegar para ti. Virgo, las almas y llamas, lo somos todo, y la K. Quiero que me digas en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellido o iniciales de esta persona especial. Hay una persona en concreto, en estas tres iniciales. ¿Qué números va a guiar Virgo en el amor, propósitos de vida, qué quiere decirnos tu persona, tu amor secreto, una cita, un cumpleaños, ese número que tantas veces veis en vuestro móvil, cuando salís a la calle, cuando veis la televisión? Bien, ¿qué número es para Virgo? Esta semana va a ser este, amigos, vamos a tomarlo. Le doy la vuelta, es el uno. Virgo, eres tú. Virgo Géminis, planeta Mercurio ante un mago. El número uno, el manifestador. Virgo, un once, once. Una nueva etapa para ti, os he dicho, Virgo, no simplemente en el amor. Tomad esta noche los consejos que os den, el tarot, los oráculos, porque algo pasará contigo, Virgo. El once, once. Hagamos magia. Llevamos unas lecturas mágicas de verdad. Porque ha aparecido la alta sacerdotisa, la reina de bastos, el mago, amigos, el número uno. Yo manifiesto lo que está en mi mente. No necesito nada más. Algunas particularidades, herramientas mágicas que también voy a tomar. Pero mi mente es la creadora. Esto es un acecopas. Pero el mago tiene este infinito, porque sí conoce el universo, amigos. El número uno. Yo empiezo. Yo creo. Yo sé. Muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, Virgo. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Y me vais a decir quiénes veis el once, once. Unión de almas y de llamas. Amigos, creéis que con el mago, las llamas, las almas, imaginación, necesitaríamos más. Ya lo tenemos hecho. Virgo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Virgo. Pon tu gran energía. Terrestre. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses? ¿Quién te espera, Virgo? Virgo. ¿Quién te abre sus brazos con amor? Éxito, amigos. Hay alguien tras el cristal. Una persona tras tu trabajo también. Una carta maravillosa. Porque no solamente queremos amor, también un hogar, dinero, facilidades, inspiración, proyectos cumplidos. Virgo. Tu trabajo, como en tu predicción, sí va a ser importante. Y mientras que te tomas una taza de té, de café, te relajas, luego trabajas de nuevo, hay mensajes para ti. Tecnología, amigos, que está aquí presente. Sé que no es una carta como el mago, pero los ordenadores, amigos, y los móviles están conectados para recibir algo. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana? Virgo, ¿qué más? ¿Veis? ¿Creemos o no, Virgo? Porque en los espejos os he dicho que había alguien. Cuando elegí cada carta, lo hago pensando en todos los matices que pueden tener. Los espejos, las luces del día, los reflejos, dos de copas, los enamorados. Aquellos que se miran en un cristal y que se reflejan frente a las máquinas. Amo lo que haces. Esta persona te admira. Es necesario en una relación. Virgo, con estas cartas y este número uno y almas y llamas, está todo aquí. Quiero hacerte el amor el resto de mi vida. Hacerte el amor es besarte, tocarte, cuidar de ti. Tomar tu mano, aunque seamos mayores. Quiero inspirarte, quiero colaborar contigo, quiero hacer que nuestra casa sea más grande. Géminis, el aire, los amantes, los enamorados. Número seis. El arcángel San Rafael hace magia, amigos. La magia es la intervención de un espíritu, de un ángel, de un arcángel, de Dios, para poder hilar estas situaciones, para poder encontraros, para dirigiros en pasos correctos. Los enamorados. Te amo. Amigos, Virgo. Vamos a colocar aquí, Géminis. ¿Quién es mucho el próximo año, Virgo? ¿Qué le depara Virgo en el amor? En esta semana de diciembre y próximos tres meses. ¿Qué más? Ya lo tenemos, amigos. ¿Queríais un mago? Aquí está. No es el mago. Es la ley de Asunción. Yo soy Dios. Yo soy. ¿Qué significa Dios? Yo soy. Recordadlo. Yo soy. Yo soy amado. Yo soy amada. Yo soy feliz con mi persona. Yo soy feliz creyendo en que Dios está conmigo. Virgo. Vas a empezar a leer a Neville Goddard o a escuchar a personas que estén en internet y también apliquen la ley de Asunción. Yo lo creo, amigos. Y cuando la ley de Asunción, que es un proceso creativo, gracias a vuestra imaginación, la inicial que ha salido, más la magia, donde nuestros guías ángeles y arcángeles también os ayudan, entonces, amigos, sí que vais a estar juntos. Amigos, Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor? ¿Qué más, amigos? Empatía. Un rey de bastos. La energía de la espada del contrato. Ahora vais a ver algo, Virgo. Es insólito. Ley de Asunción. Yo creo. Y creo en el arte de poder visualizar y sentir lo que ya tengo. No me siento obsesivo ni imprudente ante Dios. Yo recojo lo que he sembrado en mi mente. Virgo. Cómprate libros de Neville Goddard. Escucha y siente. Cada día que tú ya tienes lo que quieres. Dios está aquí también. En este mundo te lo da todo. Te da este poder de manifestar. Un rey de bastos. Leo. Empatía, seducción, simpatía, sentido del humor, bromas. Una persona que te hace muy feliz. Compatible contigo, con tu casa, con tu hogar, hasta con tu trabajo, Virgo. Una persona muy diligente. Éxito, como tú. Emprendedor o emprendedora. He mirado al pasado, amor. Si pudiéramos recuperar. ¿Cómo podríamos estar? En el pasado. No quiero que haya más tiempos perdidos. Un rey de bastos. Los enamorados. Alguien miró hacia atrás, Virgo. Recoge tu espada en este momento. Rey de bastos. Leo. El as de espadas. ¿Por qué es tan singular, Virgo? Mirad. Voy a colocarlo así para que lo veáis. Arcángel San Rafael, bendigo esta unión en un santo sacramento con el poder de la espada. El poder de poder testificar. De hacer un contrato. Entre nosotros dos, tres. Un arcángel y Dios. El as de espadas. Acuario, Libra y Géminis. Una espada se cierne sobre nosotros para unirnos. En un matrimonio. En esta lectura, Virgo, es así. Entre el agua y el aire. Entre los escritos. Los notarios, sacerdotes. Y aquellos que escriben nuestros votos. ¿Quién lo hace, Virgo? Tú. Pero también tienes muchas personas alrededor que testifican. Ante esta unión. Almas y amas en un contrato también terrestre. Con una persona que sí amas, Virgo. Amas tanto para casarte con ella. Con esta espada. Todos los signos de aire. Un contrato matrimonial. Y este contrato matrimonial también proviene del cielo. También proviene de la magia. De tu proceso creativo. De tu pacto álmico. De tu amor sincero. Parejas, almas, llamas. No necesitábamos muchas más con esas iniciales. ¿Recordáis, Virgo? K. I. L. ¿Qué más? Nos quiere decir él o ella para ti. Virgo. ¿Qué es lo que siente esta persona? ¿Y qué quiere decirnos esta noche? El mago, amigos. ¿Creéis o no? El mago sí está aquí. Ahora sí. Realidad. Virgo. Arcano mayor número uno. Virgo Géminis. El mago. Aunque no me veas. Estoy haciendo lo necesario para reunirme contigo. Ahora sí yo manifiesto. Yo creo. Es una lectura donde podrían estar o lo están ya todos los chakras. Tiempo. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo muchas responsabilidades. Y estoy intentando encontrarme a mí mismo. Esta persona trabaja mucho. Virgo. Tú sabes lo que es el trabajo, la organización, negocios. Dale su espacio. Promesas. Dos de pentáculos. Capricornio y un destino, un infinito que se cruzan en esta carta. Perdóname por no cumplir lo que te prometí si me separé. Si te juré mi amor y de repente ocurrió algo y yo me aparté. Aunque no estemos casados o sí, tú serás siempre mi gran amor. Hay algo que yo debí cumplir contigo. El dos de pentáculos. Queda historia, Virgo. Dos de pentáculos. Capricornio. El mago. Virgo y Géminis. Estáis aquí. ¿Y qué nos va a decir el tarot, Virgo? ¿Qué le depara, Virgo? Que nuestros guías nos iluminen, Virgo. Que el mago y esta magia, la ley de Asunción, también creen la realidad que deseáis. Virgo. ¿Qué le depara, Virgo, en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses, Virgo? Guías benditos, dadnos iluminación para Virgo. El Papa. Amigos, ¿cuántas veces o cuántas lecturas habremos de hacer para que creáis? Porque os estoy diciendo, amigos, Virgo, lo que estoy viendo ahora. En las espadas, los enamorados y el Papa, amigos, buscamos iluminación y la tenemos enfrente. Y creéis y pedís un milagro y entonces os preguntáis, Virgo, ¿cuándo ocurre el milagro ya ocurrido? Dejad que este amor vaya surgiendo. Se vaya creando. Porque en el cielo ya está tu pedido, tu oración ha sido escuchada con el Papa. Vigos. Otro guía espiritual. Y ahora vais a ver algo muy hermoso, Virgo. ¿Qué le depara, Virgo, en el amor? En esta semana, Virgo, deja de buscar lo que ya tienes. ¿Qué le depara, Virgo, en el amor? En esta semana, Virgo. ¿Qué le depara, Virgo, guías, dadnos iluminación para, Virgo? ¿Qué es lo que está pensando, soñando esta persona contigo? ¿Qué le depara, Virgo, en el amor? En esta semana, en el amor? En esta semana, de diciembre. ¿Qué más, Virgo? ¿Cuánto te quiero? Mirad que tenemos aquí. Un sueño desde el cielo. También en las aguas yo me encuentro. Espera, que voy a estar contigo, en este santo sacramento. Ante Dios y ante el mundo. Amigos, Virgo, caballero de copas. ¿Qué más, Virgo? ¿Qué le depara, Virgo, en el amor, en esta semana? Voy a sacar una carta o dos, depende de lo que me diga mi intuición, Virgo. Porque ya tendríamos suficiente. Ya sé que hay un amor. ¿Qué le depara a Virgo? Magia. Virgo, el carro, los enamorados. Así es. Cuando os digo, hagamos magia, ¿creéis que esta mesa, estas cartas, los números, todo lo que veis aquí, no está canalizado? Yo no lo he tomado. Cada energía de nuestros guías están aquí. Hay tres arcángeles principales en esta lectura. Cinco de Pentáculos. Tauro, ¿qué buscas? ¿Por qué tratas, Virgo, de encontrar lo que ya tienes? Porque tú tienes en la mente cinco Pentáculos o tu persona. No hay necesidad de seguir excavando. Levántate y sigue. Porque tu riqueza está aquí arriba, en la tierra. No bajo ella en este momento. Mirad en esta ilustración donde están las raíces, la profundidad. Tú ya lo conseguiste. Pediste un milagro. Vosotros sí que lo habéis hecho, Virgo. Y todavía con lo que tenemos aquí, ¿estás buscando algo más? Sal de aquí, Virgo. Cinco de Pentáculos. Sal de la culpa. Sal de los recuerdos del pasado. Sal de seguir excavando en tu vida. Cinco de Pentáculos. Tauro. Magia. Mucha en esta lectura. Lo que pedimos, lo que también tratamos de decirle a nuestros guías que suceda, sucede. El Mago y la Alta Sacerdotisa. ¿Qué ocurre aquí? Esto se pone muy interesante, Virgo, porque tengo la misma carta repitiéndose almas y llamas. Cinco arcanos mayores. En muy pocas cartas. Las granadas son mi inframundo, el más allá. Virgo, contémplate a ti mismo. Contémplate a través de los espejos. De los cristales, como la carta de éxito. Yo soy tú. Yo también te recojo. Te inundo de sueños. Con el Caballero de Copas. Cree en ti mismo. En tu intuición. En cada sueño. Haz un ritual antes de que termine este 2024. Vamos a participar todos en él, porque voy a compartir lo que haré. Dos velas doradas necesitas, Virgo, un rotulador. Si queréis añadir canela, que también ayuda mucho en la abundancia. Ojo de tigre, si lo tenéis, un cuarzo rosa. Otro que sea blanco, mucho mejor. Laurel. Fruta también. Porque vamos a darle a nuestros guías ángeles y arcángeles y al más allá, con la alta sacerdotisa, una ofrenda. Nuestra bendición y ganas de aceptar este sacramento, esta comunión con Dios. La alta sacerdotisa, amigos, algo llega. Vosotros sabéis, está haciendo magia de verdad. Cáncer, la alta sacerdotisa. Puede que esté escondida esta persona, que tenga que salir con el caballero de copas. Cáncer, el carro. Arcano mayor, número 7. No te olvides de mí cuando estés atravesando las estrellas, porque yo te estoy esperando. He tocado a tu puerta. Te he llamado a los móviles. ¿Me respondes, amor? O he de intentarlo de nuevo. Los enamorados, los amantes. Arcano mayor, número 6. Volviéndose a repetir y con una escena entre el Papa, amigos. Mira de esto. Yo confío en Dios. Recibo mensajes del cielo y también los llevo a la tierra. Es Tauro. Tú confías en mi amor, en este matrimonio, en esta unión con los enamorados, desde que el arcángel San Rafael también bendijo nuestra unión, no solamente en la tierra, sino en el pasado, en el universo, porque somos almas y tantas veces lo hemos olvidado. Virgo, ya está una V con tu inicial, Virgo. Hay un amor que se sella entre un Papa con un arcángel que también sostiene una espada, de verdad y de contrato, también con el Papa. Vuelve a tocar a mi puerta. Ábreme. El carro. Cáncer de nuevo. Los amantes. Géminis. El Papa. Tauro. Tenemos mucha tierra también. Caballero de copas. Acuario y Piscis. Desde el momento en que tú trabajas, te levantas, abres tu puerta, sales a la calle, vas a comprar yo ando en mis sueños, portando esta copa de amor para entregártela el día que esté contigo, que te presente a mi familia. Te amo. Te amo y le he pedido a un Dios que es Mercurio que me coloque tus alas. También en mis sandalias para que pueda volar más rápidamente y pueda tocar tu puerta. Los enamorados. De nuevo, una imagen muy influyente en vuestra lectura. Déjame que te ame, que sueña, que me duerma contigo. Caballero de copas, tenéis un amor enorme, precioso que llega a vuestra vida. Virgo, escucha también tu predicción. Ya veis lo que ocurre en cada lectura. Vamos a colocar Acuario y Piscis en este caballero. Cuando abráis vuestra puerta, vuestro corazón, yo estoy aquí. Un alma, dos cuerpos, las llamas son así. Puede ser un alma gemela para ti. Puede ser el amor de tu vida, tu pareja, tu esposo, tu ex, tu matrimonio, la persona que tú amas y que esperas. No te saltes estas señales, Virgo, con el carro cáncer porque a lo largo de las estrellas hay alguien que hace un autoestop. Amigos, y esta persona es muy importante. Hay que abrirle la puerta, amigos. La puerta también será. Puede que tu persona y tú os conozcáis, estéis en un lugar de trabajo o hayáis ido a su casa. También compartáis, amigos, porque veo muchas puertas aquí. En todas partes, amigos. Puertas. Virgo, quiero que me digáis en comentarios en que os sentís identificados. ¿Quién es esta persona? Tu alma, llama, tu amor, tu pareja, como tú lo sientas. Tienes el poder de crear la alta sacerdotisa, el mago, las estrellas también están contigo. Guías espirituales, papás, mamás, personas que sepan que te puedan ayudar como el papa. Guíate por tu espiritualidad y tu franqueza con la espada. Gracias. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Que así sea, Virgo. Impresionante. Gracias, amigos. Feliz Navidad a todos y que paséis unos días maravillosos. Yo voy a estar con vosotros, seguiremos haciendo meditaciones, estos rituales y sueña con tu persona, Virgo. Visualiza lo que deseas, llénate de cosas fantásticas porque si dejamos entrar por la puerta que es nuestra mente, lo negativo también sucede. El mundo es maravilloso, amigos, veámoslo así. Fijémonos en las cosas más bonitas y aquellas que queramos cambiar porque las hay y muchas, hagamos lo posible porque sea mejor. Gracias, con mucho cariño, Virgo. Virgo. Virgo.